Me pareció raro observar a este hombre caminando Tambaleaba hablando o al menos tratando Propagastada, camisa desabotonada Se acercaba, yo como ser humano mal buscaba Trataba de ignorarlo, pero llamaba la atención Mientras tomaba yo, cantaba una canción Como siempre, mis ojos cerré El espíritu me tomó y el mensaje envié Entonces escuché que aquel hombre estaba hablando Como tan bien lo hacía, no entendía que estaba pasando Aquel hombre se acercó y soltó la botella y el ron Comenzó a llorar y rompió mi corazón Quería hablar, pero no podía Aunque sus ganas de llorar no se contenían Fue impactante ver a un cuarentón aquel día Gritar llorando Yo quiero que Dios entre en mi vida Yo te necesito aquí en mi vida Sin ti mi alma estaba fría Por más que tomé, corrí y salí y sentí que la angustia bajaba a mi alegría Todo estoy aquí para rendirme Todo estoy aquí para entregarme En tu espíritu entendí que no soy nada sin ti Que solo tú puedes ayudarme Más que mil discos de platino Más que el marfil y que el oro fino Más que el estrellato, la fama y dinero Vale más lo que permanece que lo pasajero Vale más lo sincero que diez millones Pues lo material viene y va como las emociones Tanta maldad y engaño suman al dolor Y te han puesto precio haciendo que se pierda tu valor Cuantos no han hecho que la fe que tiene se rompa Pero yo en Cristo he tomado un valor que nadie compra Todo porque un día me di cuenta que Fui más feliz cuando a Jesucristo encontré Como aquel hombre, mi botella de qué No de ron porque nunca tomé, sino de cuánto pequé En ese momento llorando sollozo, mi voz alcé Me acerco ante ti diciéndote Yo te necesito aquí en mi vida Sin ti mi alma estaba fría Por más que tomé, corrí y salí Sentí que la angustia apagaba mi alegría Yo estoy aquí para rendirme Yo estoy aquí para entregarme En tu espíritu entendí que no soy nada sin ti Que solo tú puedes ayudarme Solo tú puedes ayudarme Yeah It's Gary Cade Es increíble ver como la necesidad del hombre Tiene el tamaño pero efecto Adán no es el nombre de Jesús G-Boys Yeah Am TV Jesus, aparte de quien lo salí Jesús es todo lo que no es … Am fin Yeah Yeah Jesús 还是 todo Am Gracias por ver el video